Buenas, 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 ya estoy ingresando, un momentito, te me estoy ordenando, a ver, un ratito, por favor, ahorita vamos a hablar, ya hay portal, así que tenemos que ingresar. Ahorita, 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 ya, ya, este va acá, a ver chicas, un momento, ya estoy ingresando, ya estoy ingresando, hoy día hay portal, no se han perdido el horócopo, no, está interesante, ya en estos días, disculpe si yo no he podido ingresar más temprano, ya, porque yo he estado recontra, archifúl atareada, atareada, ocupada, de verdad que sí, archifúl atareada, ocupada, pero me he dado un ratito para poder ingresar, ok, ya, sí, pues te controla si tú ingresas y no ingresas, no, de verdad, si ingresas o no ingresas, te tienen controlada totalmente, si no ingresas, creo que te revocan la licencia, te revocan el ingreso al live, puedes ingresar, pero ya no, tu grabación ya no queda tal cual, entonces, y si dejas de ingresar, tiene que estar totalmente ahí, activa, pero hay que, también, instituto debe entender que también uno también trabaja, entonces, todas esas cosas hay ahí, bueno, cada uno, yo a veces, cuando puedo, puedo, me ingreso totalmente todos los días seguidos, ¿no? Bueno, ahora sí voy a ir diciendo, ya, recuerden que en mi perfil está el horóscopo del 16 al 31 de diciembre, las predicciones del 2023 se va a ir diciendo en el trayecto, así que pueden, las que quieren hacer sus, este, sus preguntas, háganlo ya, para después decir, este, qué predicciones hay, ya que sea en Perú, en el extranjero, acá, buenas noches, Karina, ahí, y las que quieren mandar sus preguntas por Coral o Yape, también son bienvenidas acá, a partir de Coral, que es 500 diamantes, se, este, responde una pregunta, las que mandan Yape, que están acá en Perú, se responden dos preguntas, hay una oferta de 100 soles, y son cinco preguntas, y ustedes saben que yo respondo por, espérez, yo respondo por videncia y después con el tarón, ¿Quién no lo sabe? ¿Cuál es el número del Yape? Más 5, 1, 9, 9, 9, más 5, 1, 9, 9, 9, 6, 4, 5, 8, 39, las que mandan mandar su Coral, ahorita estoy con el tarón de las brujas, voy a sacar el tarón egipcio, acá tengo unos lindos taros, esta predicción de 2023, gracias a nuestra amiga Maffer, este, nos hizo el encargo, el favor, de traerlas, ahí, le hice mi pedido, así que este 2023, vamos a estrenar runas, este, nuevos taros, ya que se va a utilizar, este es la Santa, el de la Santa Muerte, al estilo de Inglaterra, ya, después, este, el taró de las luces encantadas, ya, y voy a seguir traiendo más novedades, este taró, es el de las, este, el taró de los ángeles, muy bonito, ya, pero eso lo vamos a usar para las predicciones 2023, que ya se van a hacer, este taró, es de los espíritus, de los animales, es algo simbólico, para cada persona, es muy bonito, de verdad que sí, así que ya, vamos a estrenar, entre poco, ya, sí, esas van a entrar para, para previsiones 2023, así que, yo voy barajando mis cartas, ya, mientras que las que se pone, de acuerdo, van a su coral, ya, hemos parado la mano, a ver, ¿qué me hablan acá? Hola, buenas noches, a ver, déjame ver, a ver, ¿qué dice acá? Buenas noches, Karina, buenas noches, este, ¿quién dice? ¿qué? Marle, ¿qué? ¿qué? Marle Carrasco, Marle Carrasco, hola, buenas noches, y ahí, a todas, buenas noches, pongan su país, para ir saludando a los países, buenas noches Perú, buenas noches, este, buenas noches Chile, bueno, acá está nuestra amiga, ¿cuántas conocidas hay acá, que no las veo hace tiempo? Ahí, ¿qué cambios? Así que, así que, ya, este, la cosa está un poco más calmada, a ver, hola, buenas noches Bolivia, nuestra amiga, Gabi, de Bolivia, buenas noches Bolivia, ¿ya? Entonces, mientras que voy barajando, voy barajando mis cartas, tengo el péndulo acá, así, voy a sacarlo, ya no sería, acá está el péndulo, ustedes saben que cuando yo uso el péndulo, entro en trance, ya, ya, acá está, ya Karina, ya te vi tu yape, ahí está, ya, ahí está, le voy a, este, mientras Karina va a hacer unas preguntas, soy géminis, ya, ahorita voy a comenzar a decir de los signos, pero primero vamos a, 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 espérate, espérate, un ratito, ahorita voy a responder diciendo que, este, ya comenzaron a hacer sus, 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 sus yape, a ver, a ver, déjame confirmarlo, a ver, yo justo le decía, ahí a, a este, a ver, dame una, mientras que preguntas tú, cero, seis, mire, hagan sus predicciones, sí, ya lo vi, acá, acá, acá está, ya confirmado Karina, dime, espérate, voy a ingresar, espérate, voy a ingresar, a, 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 la vas a hacer la, este, lo vas a escribir tu pregunta, o vas a, a, a ver, a ver, el número de yape es, a, 5, 1, 9, 9, 9, 6, 4, 5, 8, 39, 9, 9, 9, 6, 4, 5, 8, 39, un coral, es una respuesta, es una respuesta, un coral, ya, un coral es una respuesta, que vale 500 diamantes, ¿cuánto es 500 diamantes? 50 soles, ya, tú haces un yape de 50, tienes dos respuestas, tú haces un yape de 100, tienes 5 respuestas, porque te estoy regalando una, ojo, ahí, ya, ahí está, Karina, hazme la pregunta, porque ya lo confirmé, buenas noches Argentina, Karina, sí, ya te, ya lo, confírmeme si ya lo apuntaste, es más 5, 1, 9, 9, 9, 6, 4, 5, 8, 39, ese es el número del yape, y ese lo haces captura, y yo te voy respondiendo a mi corazón bello, porque las consultas privadas son de una hora, por videollamada, ya, este, dame una timbrada, al mismo número que me has enviado el yape, al mismo número del yape, mándame una timbrada del, de, al whatsapp, porque así hay personas que no le gusta que esto, entonces, ya, 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 Karina va a hacer su pregunta por acá, listo, ahí está, y estoy acá, lista, ordenada, buenas noches, Buenas noches, ya, dime Karinita, ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, es una pregunta sentimental, ya, a ver, dime, quiero saber sobre mi expareja, sobre tu pareja, sobre mi expareja, ya, si vamos a, a volver a, a tener una red, no sentimental, ya, dame su nombre, se llama Jonathan, Jonathan, mira, Jonathan, lo siento, este, Jonathan, a ver, primero voy acá, y después te lo respondo por carta, ya, este, Karina, entonces es como es la costumbre, ¿no? A ver, este teléfono, ya, Jonathan, lo siento, inseguro, indeciso, con referente a ti, o sea, si hablamos de relación, sentimental, yo pregunto, yo siento que, o sea, si quiere volver, pero la cosa es, una cosa que quiere, y otra cosa que lo haga, lo hace, oye, si quiere, si quiere, voy a confirmar, no sé si quiere, está indeciso, pero si quiere, ay, buenas noticias, vamos a ver, buenas noticias, una cosa que lo quiera, yo voy a preguntar si lo hace, claro, pues, lo siento bien, Jonathan, Jonathan, está interesante, la voy a ver con estas cartas, a ver, con el terror de las brujas, a ver, buenas noches, Nike, de Lima, Perú, bueno, a ver, Jonathan, no voy a preguntar si quiere, yo le voy a preguntar si lo va a hacer, lo va a lograr, va a insistir, que es su pareja, su novio de, Karina, esta carta, esta carta, hoy de hace tiempo quiere estar, de hace tiempo quiere, él ya te viene ya pensando hace tiempo, o sea, ya tenía un pensamiento, en el pasado, creo que desde junio o marzo, ya este, este chico, ya quería volver, ya quería decir mi pachotano, no lo dije, no lo dije, y acá me marca, que, porque estaban, ustedes cada uno por su lado, aparte que había otra chica de por medio, parece que está distanciado, de la otra chica, ya, ya, pero acá me habla de, de cosas que, que intervinieron en esa temporada, y él te sigue recordando, de ya más o menos, de años anteriores, no de ahora, ya, este, ese Jonathan, caramba, ya, ya, entonces, acá sales tú, cariño, y acá, pensando, acá brillas por luz propia, ahí está el pensamiento, se siente vigilado, observado, Jonathan, oye, pero aparte de él, hay otras personas también que quieren ingresar, aparte de él, hay otras personas que también quieren ingresar, está bueno, hay varias personas que quieren ingresar, ya, oye, no hablo de uno, ni dos, tres, ay, qué pasa, está pedida, está, mejor que esté de moda, mejor, pero, ha pasado momentos difíciles, ya, él se ha dado cuenta que hay muchas, hay muchos chicos, y chicas que han estado pendientes de ti, pero chicos, que han, que han querido estar contigo, y para él no ha sido nada fácil, ¿entiendes? ¿ya? Yo creo que desde octubre, septiembre, noviembre, diciembre, han sido meses difíciles, ¿ya? Pero yo quiero saber si lo va a lograr, porque una cosa que ya, él está fastidiado por eso, él sí, no ha dormido, no ha tenido ni paz, ni descanso este hombre, porque esta carta de acá me habla que, como el perro arrepentido, no duerme, no descansa, quiere regresarnos, uy, te ha dejado, te ha descuido este muchacho, ¿ya? Y regresa con luchas y sacrificios, ¿sí? Con luchas y, quiere regresar con luchas y sacrificios, sí, no está bien, ¿qué le pasó? Ah, anda observando, pero quiero decir, hay momentos en que se ha sentido, este, con problemas, y encerrado, como si lo hubieran cubierto, ¿entiendes? ¿ya? Pero en medio de todo eso, a nadie le pudo quitar los sentimientos, ni los afectos, entonces aquí esta parte de acá me habla, de que él, tiene toda la esperanza, esta temporada de sol, de volver, de regresar contigo, esta carta es buena, marca que está con la ilusión, sigue con la ilusión, te ve diferente, y de que quieres volver, al menos es su esperanza, y esa carta es muy buena, porque acá me habla de fluye, de que sí, o sea, yo he preguntado si, si la intención lo va a hacer, aparte que también tienes deseos de ti, hay otras personas por intuición, acá, hay cartas bastante positivas, pero a mí me gusta detallar, pero está entre dos personas, pero como que, oye, él quiere volver, regresar contigo, el problema es que todavía no ha solucionado la cosa con la otra persona totalmente, él es que está entre acá y allá, ¿me entiendes? Y eso tú no vas a aceptar, pero voy a sacar dos cartas más, mira, tú le vas a poner como condición, yo te diría que le pongas como condición, porque así, sí vas a lograr lo que tú quieres, pero tienes que zamaquear, los momentos difíciles ya están pasando, pero hay una tendencia a corte, y tú ya sabes cuál es el corte, tienes que limpiarte, tienes que liberar, para menos para que no siga, porque el hombre sí quiere volver contigo, pero marca desilusión, entonces tú tienes que hablar con él, que mientras que no resuelva su situación, no sé, a menos que tú quieras aceptar ese lado de ahí, voy a preguntar eso, solamente para confirmar, a ver, Jonathan, tú vas a regresar, de todas maneras vas a reconciliar con Karina, así, no que quieras, que pienses, sino que lo hagas, porque la intención es volver, el hombre está desesperado, lleno de problemas, está desesperado, no lo voy a mentir, nuevamente lo voy a confirmar, el hombre está desesperado, en medio de problemas, como te lo estaba diciendo, sale triste, deprimido, hay cosas que no se pueden perdonar, es como, intentemos, hagamos la prueba, si quiere volver contigo, ojo, está muy resentido por otras cosas, por otras cosas que ya te expliqué antes, y aparte, entre una relación y otra, pero sale caminando, pero este, aparte como casi también te salen pretendientes, ojo, también, ya, acá sale, cree que tú tienes otras personas, pero tú no sales con otras, tú brillas con luz propia, eso es bueno, acá sale la preocupación por dinero, pero, o sea, mira, no, y acaba volviendo, acaba regresando contigo, entonces, yo te digo una cosa, Karina, hazme caso, hazme caso, haz tu limpia, Karina, ya, límpiate, y habla bonito con él, tus baños de leche, tus baños, porque tenemos varias energías, que están desde octubre, octubre, noviembre y diciembre, y esto va a seguir, algunos le va a durar tres meses, otros le va a durar seis meses, y otros le va a durar ocho meses, depende cómo evolucione, fuera de los problemas que ya tenemos, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que limpiarse, yo ya lo vengo avisando, ya hace tiempo lo vengo avisando, de que ya las personas tienen que ir liberando, votando las energías más, todavía para empezar el nuevo año, entonces acá, tú tienes que ir ya, este, él, de volver a volver, pero ponle como condición, que resuelva el problema que tiene, y lo va a acabar haciendo, Karina, porque él, va a amargar todo, pero no puede estar entre dos lados, pues, es un tema de problemas, pero sí lo hace, se controla, y, porque, el chico quiere volver contigo, sale con incertidumbre, tú lo conoces bastante bien a él, ¿entiendes? Pero, este, pero que él solucione, y de paso, tú también, tiene las cosas claras, porque así te salen los pertenientes, que salen a tu alrededor, tú estás como la abejita, y todos, y la miel, tú eres como la miel, y las abejitas están ahí, y las abejitas están atrás, o sea, él no solamente, te salen otras personas más, pero mira, a ver, tienes que ver, porque él tampoco, antes nos, hace tiempo que este chico quiere volver, pero, no ha resuelto su problema, y aparte que te ve otros pertenientes, eso también lo ha desanimado un poco, ¿entiendes? pero no, tampoco, no, tampoco que lo hayas animado, porque el hombre está, con desesperado, de que quiere retomar la relación, ¿entiendes? ¿entiendes? Entonces, eso es, eso es muy bueno. ¿Cuál es la segunda pregunta, Karinita? Si es con respecto a él, ¿ya? pero si quisiera saber, en cuestión de, de tiempo, o sea, si es un corto plazo, si él, o sea, ¿cuándo? ¿Dentro de cuánto tiempo? Sería que, él y yo nos vamos a volver a ver. Compéndeme. ¿Ya? Retomar, retomar, pero hablando, porque una cosa es conversar, dialogar, todo eso, es muy diferente. No, a ver. Perdón, porque él está lejos. Ya, no veo ese tiempo. Pero espérate, tú lo que quieres es, si vas a retomar, ¿en cuánto tiempo vas a retomar con él? Sí, sí. Dentro de conversaciones que van a haber, ¿cuándo ya en fin retoman? ¿Entiendes? Sí. Así. A ver, ¿cuándo en fin ya retoman? Entre, entre las conversaciones van y vienen, ¿cuándo ya por fin retoman los dos? A ver, en el transcurso de una semana, menos de una semana, dos semanas, tres semanas, yo diría tres a cuatro semanas, pero a mí, ayer, él te toca ya el tema, en una semana, a partir de dos semanas, a partir de dos semanas, él te toca ya el tema, te va a hablar, te va a decir, para volver, para volver, pero el tema es, que no vas a volver todavía en ese momento, porque tú le vas a decir, uy, ¿cómo vas a resolver esto? ¿Cómo resuelves lo otro? Aparte, también te va a estar reclamando, porque él se entera, pues, ha dejado amigos, ¿sabes? Entonces, ahí, ¿entiendes? Entonces, eso tienes que, eso, mira, mira, acá hay, él se siente con derechos contigo, tú lo sabes, ¿no? Él se siente con derechos contigo, ¿ya? Y en, y en medio de dudas, todo, a pesar de los problemas, mira, entonces, en medio de problemas y resentimientos, acá, ustedes van a ir conversando, y tienen que aclarar, no es volver, con los problemas de antes, es volver, pero solucionándose problemas, reconsiderando, regenerando la relación, mejorando la comunicación, aclarar esas dudas que no había, y tú arreglas, no te descuides, o sea, arréglate bastante, siempre hay temores, pero que la rueda de la fortuna va, en que los dos tienen que poner de su parte, apoyarse, cambios, pero a favor de la relación, no en contra, entonces, eso va a ayudar, a pesar de que esté desorientado, todo, las cosas se van a ir dando, ¿me entiendes? Ese es el lado de ahí, porque eso, va a ser un término, yo pregunto nuevamente, si ya entre, porque acá hay tendencia todavía a discutir, porque como que no controlan mucho el carácter, y todavía hay ciertos resentimientos, que todavía no se ha borrado totalmente, ¿ya? él tampoco no es una persona que se calle, tú tampoco, lo dicen, entonces lo dicen, entonces esas cosas van a ir diciéndose, entonces, pero de que está desesperado, sí, de que está escrito, está sí, y de que a pesar de que tienen que mejorar la comunicación, no te calles nada, y si él tiene alguna duda, dile que lo diga, que no se calle, ¿me entiendes? yo te lo sugiero, así como ejemplo, para que esto por fin, esto pueda resolverse, hay que ser muy inteligente, muy sabia, y en armonía, Karina, muy sabia, no pelear, pero aclarar la situación, y que él te la aclare, que te la deje bien clara, para que las cosas no, no hagas esa duda, ¿ok? ¿está ahí? Sí. Listo. Sí. Ya, gracias. Gracias, Miriam. Igual, mamita, ya, entonces, así, entonces, ahí vamos a empezar, ya, entonces, yo como le seguías diciendo, entonces, vamos a, a empezar con nuevo, con nuevo, con nuevo tarot, con nuevas cartas, con, para la previsión 2023, ya, tenemos nuevas cartas, ahora sí, las personas que están interesadas, a ver, ya saben, en mi perfil sale, el horóscopo del 16 al 31 de diciembre, el horóscopo lo estoy haciendo, ¿qué me está hablando acá? Ah, en el amor, Elizabeth, en el amor, este, a partir de coral, este, se envía, buenas noches, buenas noches, este, ah, el número, el número del yape, más 5 1 9 9 9 6 4 5 8 39, es el número del yape, o coral, pueden a partir, coral es una respuesta, con la dinámica de tiktok, este, guirnal, este, mina de oro, es a partir de dos preguntas, o temas de embarazo, temas de juicios, es a partir de ese lado ahí, si ustedes, por ejemplo, quieren mandar su yape, y es un tema de embarazo, o tema de juicio, eso no va a ser una pregunta, se lo va a coger todo, porque hay que detallar mucho, en temas de juicios, en temas legales, hay que detallar, porque, eh, se lo va a, se lo va a, a este, no, por eso se le pone mina de oro, mina de oro, o, un yape de 50, las, ya, hola, sabes, que habrá sangre, pasado, fiesta, no, mira, ya está viendo la sangre, hija, ya sabe, ya sabemos que, ya cuántos muertos hay, es un tema que ya, ya yo vengo avisando, cuando digo, campios, es, ya lo que tú sabes, que es lo que tú has mencionado, este, vidas que ya, no están, entiendes, gente que llora, que sufre, y esto todavía, no ha parado, chicas, y están reacios, no quieren hacer los cabios de elecciones, para el, en este, porque se le está pidiendo, sabes que la sangre colerada en Lima, ya corrió sangre, y dime, que estás atrasada, hija, desde el día 7, 8, 8 de diciembre, 9, 10, ya murían muertos, dos chicos acá, los demás han muerto en Cusco, y en diferentes, en diferentes provincias, y ellos están yendo pacíficamente, no con pistola, como todos, inclusive ha habido, mejor no quiero tocar el tema, no, pero en Lima, muchos están esperando, que pasen fiestas, todos, no te confíes, muchos que, que están esperando, que en fiestas, si la gente está, que se reúne ahí, no da seguro, no hay una seguridad terrible, tú sabes que nuestros, padres de la patria, este, quieren, están haciendo lo que da la gana, también, los contratos, no han vencido, y quieren sacar su, su comisión, su bolsa, entonces, ¿qué podemos ahí hablar? Va a salir a cargo Dina, Dina ya, mira, venía ella misma, se cree que es presidente, el, 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 el de comando conjunto, tampoco no la reconoce como presidente, le dice ministra, y ella mismo, cuando la entrevista, no, no, no sabe si es ministra, o es este presidente, no sé, porque ella se dirige al, al presidente Castillo, o sea, o sea, ¿qué quiere decir ahí? No dice, él es presidente, dice él, ay, buenas noches, mi nombre es, mi nombre es, este, a ver, a ver, ya cambiamos de tema, porque no, no quiero, no quiero tener problemas, ay, buenas noches, mi nombre es Orlando, o Oriana, Oriana, es a partir de, de, de Coral, o, yape, más 51999645839, manda la captura, y el envío, y ahí te, te respondo, ojo, ok, gracias, de, oye, varios militares que están con ganas de tumbarla, así, y no, ah, eres una buena persona, te decido lo mejor, muchas gracias, del DAI, ya, entonces, como estábamos hablando, ya, entonces, el horóscopo ya está listo, este, las predicciones vamos a entregar, ya, me parece que mañana en la noche vamos a comenzar ya con las predicciones del 2023, ya, algún extracto pequeño, y después se va a ir hablando, este, después de eso se va a ir hablando de cada, o sea, un extracto pequeño de cada signo, y después, hay una pregunta extensa, ¿cuál es el regalo de Reina? Para una pregunta extensa es a partir de mina de oro o guirnalda, ahora, si tú quieres, tú estás acá en Perú, si estás en otro país, es a partir de, acá una pregunta extensa, acá una pregunta extensa, tienes acá este, tienes el yape de 100 soles para preguntas extensas, mira, hay cinco preguntas, pero no tan extensas, extensa sería, ahí serían tres preguntas, ya, en preguntas extensas, en el yape de 100, en el yape de 50 sería una respuesta extensa, pero ese mayormente es para dos, pero no es para respuestas extensas, ya lo estaba explicando, la respuesta extensa es, una pregunta coral, respuestas extensas, que es embarazos, brujerías, temas legales, que es extenso, para que hay que detallar bastante, y eso que yo detallo en pregunta normal, entonces, esa es este, mina de oro o guirnalda, ¿me entiendes? Ajá, de regalo es mina de oro o guirnalda, ay, mi nombre es Oriana, quisieras saber cómo me irá en el amor, a partir, ya tienes, no sé de dónde eres, si eres, manda tú, si es este, a partir de coral, mi corazón, a partir de coral, o, y extensas es mina de oro, a partir de mina, en mina de oro son extensas, Perú, ya puedes hacerlo con el yape de 50, o el yape de 100, ajá, al yape es más 51999, 964, 580, oiga chicas, hoy día es 21, hoy día se abre el portal, pero mañana 22, a las 2 de la tarde, se abren las puertas del cielo, ¿qué quiere decir? que nosotros podemos ir ya, yo, por ejemplo, ya coloqué mis velas, ya, mañana, este, hay que hacer nuestros, nuestros deseos, ¿no? ya sea en cerámica, en bulto, y a la vez, en escrito, escribes tus 21, 22, 22, este, deseos, ya sean repetidos, lo que tú decías, hazlo doble, uno lo quemas, y el otro lo, lo enciendes, y vas a ver, vas a ver los cambios que se van ahí presentando, ahí, vas a ver las mejoras, ¿quién es este? ay, ¿mina de oro, sol es una pregunta? no, el coral es una pregunta, mina de oro son dos preguntas, pero si son preguntas, mina de oro es dos preguntas, pero si tú haces temas de embarazo, legal, o temas de brujería, o temas que son de respuesta extensa, es una sola pregunta, pero ya es tensa, ¿entiendes? si es pregunta clara, concisa, corta, ahí vamos a ver, porque hay gente que a veces se hace una, temas que son extensos, o sea, ya no, ya no sería, ya tu mina de oro, ya no sería dos, sino una, ¿me entiendes? por eso digo, tema de embarazo, es mina de oro, tema de, temas legales, de judicial, mina de oro, tema de brujería, mina de oro, pero si tú manas tu mina de oro, para dos preguntas, se responden dos preguntas, pero si son temas de que ya te estoy especificando, es mina de oro, entonces ya, los signos están en cada signo, por ejemplo, vamos a decir para mañana 22, ¿ya? Aries, Aries, mira, observa y calla, tú vas a vencer, con triunfo, tiene dos opciones, te va a costar tu disgusto, pero vas a conseguir lo que tú quieres, Aries, tanto en la parte económica, buenas comunicaciones, fluyes, este, uno de los dos es negativo, pero lo superas, ¿ok? Este, cuidado con la parte respiratoria, la parte cardíaca, vas a evolucionar a pesar de los problemas y dificultades, para el día 22 de diciembre, Tauro, mientras que se van diciendo, Tauro, trata de perdonar y olvidar, vives resentido, perdona y olvida, para mejorar las cosas, te sacas tus conjeturas antes de tiempo, revisa, ve los papeles, ve los papeles y revisa bien, porque vas a tener que reconsiderar, Géminis, Géminis, oposición de mucha gente, que tú dejas que se metan en tu relación, te veo muchos problemas, Géminis, ten cuidado, te veo problemas, vas a conversar, villas con luz propia, pero estás muy indecisa, cáncer, la vida te retribuye, pero te veo mucha desesperación por dinero, cáncer, te veo indeciso con la relación a la pareja, de periodo de prueba, fíjate con quién estás cáncer, porque te veo problemas y dificultades en relación a la pareja, Leo, Leo, te veo oposición, pero que lo vas a resolver, a muchas personas que están en contra tuya y a favor, y tú vas a tener que de alguna manera solucionar las cosas, pero vas a actuar con mucha sabiduría, con mucha inteligencia y demonía, para que las cosas se resuelvan, Leo, con triunfos, preocupaciones por casa, Virgo, 22 de diciembre, ¿en qué andas pensando en octubre, Virgo? Virgo, te veo triste, estás triste, quieres huir, quieres salir, pero estás en busca de una cooperación, pero ves problemas, problemas a tus pasos, a tus caminos, tienes que resolver, brillas con los propios problemas, por dinero, tienes que guardar, es un periodo de prueba que tienes que aprender, Virgo, has evolucionado bastante, pero, acá hay cosas que tienes que aclarar, cuida la parte de la garganta, la parte respiratoria, no vamos a ser tu autoridad, este, Libra, te veo cuidar, cuida la salud, la parte urinaria, Libra, muy sacrificado, no te metas en problemas, rechaza, no es el momento para pelear, ni para discutir, Libra, envió, Holdai, gracias, este, Libra, te veo protección divina, y dinero que viene a tus manos, Scorpio, para el día 22, fluyes, transmutas, innovaciones en los negocios, en dinero, tú tienes tu experiencia, pero a veces reniegas, porque las cosas no salen como tú quieres, se ve mente, pero no reniegues, controla tu carácter, tu actitud, tú te resientes por cualquier cosa, Scorpio, estás pensando, Libra, hay cosas que no puedes, pero no hay vida, no te resientes así, conversas, diálogas, por la buena, Sagitario, vas a innovar, vas a seducir, cuida las partes genitales, las cosas están escritas, y están hechas, veo regeneración en el trabajo, y el dinero, tus caminos se van a transmutar, y vienen cambios, cambios, controla la pasión, y tú eres muy versátil para conversar, y actuar con mucha sabiduría e inteligencia, Capricornio, no te hagas problemas por cosas pequeñas, por rivalidad, competencia, límpiate con limón, huevo y ají, por lo menos unos tres o cuatro días, cinco días se me vino a la mente, guiarte por experiencia, con la pareja, los pactos, acuerdos aceptados, que está muy bien, ya, este, acuario, para el día de mañana, te veo triste, brillas con lucro, pero tienes buena para las ventas de los negocios, problemas pequeños, pero la parte del dinero, oye, vas a tener problemas por dinero, no prestes, no prestes, ya, y vas a querer guardar, y no vas a poder guardar, estás como ajustada, hay amores que se dan, amores, cuidado con la garganta, es el lado de ahí, eh, Pisces, triunfo, Pisces, triunfo, tú te considerabas que estabas rechazado, rechazada, y triunfo en algo, triunfo, tu presentimiento, lo que tú pensabas que no se iba a dar, se va a dar, actúa con sabiduría, inteligencia, pon tu premeditación, eres muy hábil, indecisa, pero ahí estás, problemas pequeños, pero tú te vas a asesorar, para todos los signos del zodíaco, el consejo es, cooperación, mejoren su comunicación, su desarrollamiento, usen vela azul, vela blanca, ojo, es navidad, que estemos tratando de entrar en armonía, en unión, ya se vienen los días, miran su deseo, este, cosas sorpresivas se pueden presentar, ya, y acá, este, personas que no veías de hace mucho tiempo, aparecen en tu vida, este, en cada uno de nosotros, viene retribución por sorpresa, amores nuevos, amores presentes, tú eres muy versátil, y las cosas se van a ir con triunfo, pero hay que hablar bonito, ok, hay que hablar bonito, no a la mala, no mandando, es el lado de ahí, para que las cosas fluyan en relación, no siento, ya, hagan intactada la pantalla, hagan intactada la pantalla, por favor, hagan intactada la pantalla, las predicciones del 2023, este, voy a dar una cosa pequeña, ya, a ver, a ver, ¿qué ritual tiene que hacer este Aries, ya? ¿qué ritual tiene que hacer Aries? Aries, tiene que hacer un ritual que tiene que ver con el amor, entonces, ahí lo que tienes que hacer con el amor, este, Aries, este, yo, que tú, si tienes problemas, Aries, ya, si tienes problemas en relación al amor, oposición a nivel de familia, primero me limpiaría, con ruda, me hago mi limpieza con ruda, ojo, solamente me limpio con ruda, pero, mis, este, después que me haya limpiado, me haya machacado con la ruda, me bañaría con un poco de canela, miel, con flores, las, las, las hojitas de girasoles, o pompos de flores amarillas, con miel, al finalizar, ya, para que brilles con luz propia, si tendrías una estrella de, ¿cuántas puntas? ¿ya? Para que, para que canalices, este, Tauro, Tauro, a ver qué ritual le corresponde para, para, para los, Tauro, tienes que ser muy sabia, muy inteligente, mucha armonía, los colores para ti, es el azul y el rosado, usa vela azul, vela, este, rosado, las aguas, tienen que ser, este, ¿qué agua? Espérate, espérate, déjame, déjame ayudarte, este, agua de rosas, esa agua de rosas rosadas, ya, agua de rosas, y esa agua que te dé tranquilidad y armonía, porque necesitas usar las dos, por eso que te doy vela azul y vela rosada, para que te llenes de amor y tengas un mejor discernimiento, Tauro, ¿ok? Y no pelees, tómate el agua bendita, y el agua de rosas, límpiate, hazte tus baños, Géminis, Géminis, está muy preocupado, es muy llave, maneja los cuatro elementos, tú necesitas mucha paz, mucha tranquilidad, Géminis, porque por todo reniegas, y te vas a enterar de cosas que no te van a gustar, entonces, Géminis, lo que tú tienes que hacer es, límpiate, hazte un baño, de marco, ruda, y vas a colocarle, este, manzanilla, raíz de valeriana, ya, raíz de valeriana, sí, 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 porque tú estás con mucha cólera, agua bendita, y aparte, hazte un tecito, con, este, un tecito para que tomes, ok, el color para ti, ah, y por si acaso, hazlo seguido, y toma, hazte baños, y también toma, porque tienes que, pero así, en hojitas, así, toma con raíz, este, la raíz de valeriana, con unas hojitas de ruda, ya, y ponle manzanilla, y anís con agua bendita, porque tú mucho estás peleando, Géminis, y tú necesitas, este, tranquilizarte, este, te van a ver muchas traiciones, este, desilusiones, decepción, entonces, hay una tendencia a que ya tienes que dejar de estar peleando, discutiendo, este, lo que te sugiero, ojo, este, eh, mucha agua bendita, en tu casa, en, tú váyate con agua bendita, para que vayas, vayas, descargando, por lo menos, toda esta semana, antes de empezar el, en 2023, hazlo, por favor, este, cáncer, 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 lo veo nervioso, nerviosa, desesperada, no descansa bien, tú necesitas, tomar, este, tecitos, de agüita de valeriana, con agua bendita, manzanilla, ok, ya, sí, tú necesitas, con su urgencia, no descansas bien, no duermes bien, y si tienes esa hierbita, de los espíritus, con las gotitas, de los espíritus, las hierberas, venden, esas gotitas, de los espíritus, hazlo, para que te vaya bien, ya, espérate, este, cáncer, leo, leo, tú tienes que controlar tu carácter, porque andas renegando, este, y tienes que ponerte vela azul, problemas de trabajo, problemas de dinero, controla tu carácter, entonces, tú tienes que tranquilizarte, y cómo tienes que tranquilizarte, este, casi todo, tu raíz de valeriana, ya, con agua bendita, ya, y tu casa, si es posible, sáumala, con las hojitas también, ya, y tómala, y hazte baños, ¿verdad?, hazte baños seguidos, ya, me doyé unos cinco, leo, mucho renega, si tú te aguantas, va a llegar un momento, que ya no vas a aguantar, y va a estar peor, más renegando está cáncer, a ver, Virgo, Virgo, tiene el mundo a su favor, el color es el amarillo, o el dorado, o el azul, tú puedes colocar, el color amarillo, dorado, y azul, en las velas, y llenarlas de miel, ojo, el amarillo, el dorado, o el esto, porque tú tienes las cosas, que las puedes hacer, con tu nombre, tú necesitas eso, ok, y si las puedes llenar de miel, mejor, te va a ir bien, ya, este, este, Libra, Libra, uy, también está renegando, una carta más, a ver, Libra, Libra, vas a hacerte baños, ya, raíz de valeriana, ya, raíz de valeriana, agua bendita, marco ruda, ya, y aparte, le vas a echar agua bendita, de tres a cinco iglesias, porque tienes que arreglar soluciones, problemas de legal, y, baños, y también toma como tecito, porque acá, tienes que solucionar cosas, que tienes que aclarar, y no es momento para pelear, no es momento para discutir, Libra, entonces, hay cosas, problemas por dinero, problemas por activos legales, entonces, tú necesitas, este, los colores de vela, amarillo, azul, para que haya paz, y se estrenan amonías, pásate, límpiate, cuídate la garganta, la parte respiratoria, pide las energías del sol, para, y si es posible, tenga a Miguel Arcángel, o al, este, este, el Señor de la Justicia, ya, reza la oración, el Señor de la Justicia, para que las cosas se resuelvan, como tú quieres, este, Scorpio, Scorpio, la Rueda de la Fortuna, está en ti, te veo triunfo, es una carta más, eh, muy intuitiva, el color para ti es, este, dorado, amarillo, blanco, triunfo, solamente bañate con agua bendita, y si es posible, bañate de miel, con flores amarillas, ya, y si quieres, pones canela, Scorpio, sí, sí, hazte tu bañera, este, sagitario, a ver, sagitario, color, tienes la, el, el, el poder en tus manos, sagitario, pues acá, acá, y la emperatriz, qué más te puedo pedir, puedes usar, vela, amarilla, algunos tienen carácter, de hombre, tengo carácter de mujer, y acá tienes los dos, o sea, que la parte económica, está bien protegida, la carta, mira, voy a sacar otra cartita más, ya, solamente, ya, vela, amarilla, azul, roja, puedes colocar, te bañas con miel, a la vela la llenas de miel, flores de girasol, canela, en polvo, haz tus baños, con agua bendita, ya, canela, clavo de olor, si quieres, o juguito de naranja, rosas, amarillas, o de girasoles, ya, y le echas agua bendita, los colores que debes usar, son el amarillo, el dorado, o ellos, pero tienes que cuidarte la parte, de los genitales, ok, capricornio, capricornio, qué es lo que te, qué habitual tienes que hacer, capricornio, tú tienes el triunfo en las manos, qué quiere decir, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, este capricornio, tienes el mundo, entonces tú puedes, tú vas a triunfar, pero tienes que controlar tu carácter, entonces, ¿qué quiere decir acá? Entonces, este, tú puedes usar vela amarilla, verde, celeste, blanca, rosada, baños con ruda, porque te salen problemas, y te puedes abriar, este, tienes que protegerte mucho de energía, de las envidias y las energías, tienes que usar aguas, tragos amargas, tragos, este, baños de hierbas amargas, porque tú comienzas bien, y acabas mal, entonces, acá hay una cosa, tus baños, yo de preferencia haría estos colores, pero primero haría mis baños de hierbas amargas, y después, o le combinaría mis hierbas de, de hierbas amargas, le pondría ya girasoles, jugo de naranja, canela, clavo de olor, limón, y me bañaría con eso, y pondría velas amarillas, verde azul, porque te quiere, y si tuvieras un trago fuerte, como whisky, ron, agua ardiente, le echarías ese baño también, porque te, este, porque, y, y te necesitas paz, tranquilidad, así que te vas a tomar también el agua bendita, y hacer un, este, este lado de ahí, ya, este, acuario, porque tú comienzas bien, y algo, algo sucede, y te bloquea, acuario, te veo trabajo, muy nerviosa, no descansas bien, ya, raíz de valeriana, o, este, tecitos de raíz de valeriana, y baños, baños de raíz de valeriana, con marco, y agua bendita, haz tus baños, pero también haz para el que tomes un poquito, un poquito que tomes seguido, ya, este, tu velas es el azul, el blanco, y te va a ir bien, después ya que te hayas liberado, ya te haces un baño con miel, ok, este, para que te fluya, pero siempre tienes que cuidarte, porque te van haciendo cosas malas, acuario, tienes que cuidarte, pieces, 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 mira, estas son entidades, acá hay entidades, pero que te protegen, son tus guías espirituales, pieces, tus entidades te protegen, quiere decir que tienes el mundo a tu favor, puedes usar todos los colores, las velas de siete colores, bañarte con miel, con canela, aguardiente, o trago, caña, flores, girasoles, girasoles, pero como tienes tendencia a que te lo puedan cambiar algunas cosas, entonces, ah, no, vas a cortar la incertidumbre, vas a cortar pieces, la incertidumbre, la desesperación, agua de tilo, tecito de tilo, y baños de tilo, ojo, con hierbas amargas, ya, este, pieces, porque tú empiezas bien, y después acaba, o aló, quién es, Scorpio, ya lo dije, ya, está grabado, después lo subo, ya, ya lo dije, ya mi corazón, ya lo dije, ya, entonces, este, esos baños, te van a servir, hazlo, si no puedes ahora, lo haces mañana, a cada uno, ya lo mencioné, yo ahora lo voy a subir, más tarde, que termine el like, lo subo, y lo comparto en Facebook, y en YouTube, y en Instagram, no se puede, pero si lo hago en Twitter, a ver, hola, soy de Capricornio, quisiera saber cómo me va, y manda tu coral, es a partir de coral, hijo, a partir de coral, a partir de coral, es la lectura, ya, entonces, este, es eso, ya, y como seguía diciendo, ya, entonces, hagan sus baños, sus rituales, no se vayan a olvidar de cortar sus limoncitos, en, en, en cuatro pedacitos, hasta la mitad, ya, lo cortan, y, lo dejan en su casa, en cada ambiente de su casa, o, en, por ejemplo, al lado de la cocina, al lado de la sala, al lado del comedor, para botar todas sus energías negativas, hagan sus baños con sal, ya, en el nombre de Dios, todo por eso, siempre pide la oración, hola, soy Evania, Tauro, que hierbas, para abrir caminos, no, ya dije las hierbas que le corresponde a Tauro, y los baños, ya lo mencioné hace rato, pero, este, espera que yo, mira, tengo el Facebook, de Miriam Yarlique, y lo, debo estar colgando, entre más tarde, o mañana, ahí lo ves, y lo vas, ahí lo voy a subir, ok, y lo voy a compartir, ok, o en los rieles, lo voy a compartir, primero el video, y después lo voy a compartir en los rieles, ya, para que lo tengas ahí a la mano, porque yo ya lo, ya lo dije, ya, y no puedo estar cambiándola esto, porque a cada uno, lo que le corresponde, que hagan tres, o cuatro, más seguro, cinco baños seguiditos, para que vayas botando todas las energías negativas, ahora, recen el, el Salmo 51, el Salmo 59, 58, el 62, el 91, el 140, ok, gracias, de nada, mi corazón, ahí, ahí, entonces, ahí le va a ir bien, ahí, entonces, ya, este, este, los quería ver, entonces, no se olviden, que mis horóscopos del, del 16 al 31 de diciembre, están en mi perfil, ya, ahí, pero qué egoístas, no comparten, estas chicas no comparten, ya, hay gente, pero todavía tiene que haber más, pues, no, entonces, yo de partir de mañana, en la noche, ya comienzo a subir las predicciones, en extracto pequeño, 2023, 23, ¿quién es? ¿esto quién es? Ah, quiere entrar a participar al campeonato, ahí, ahí, entonces, ya saben, ya, por eso, los que se quieren suscribir, ya saben, está la estrellita, se suscribe, tienen opción, a una respuesta, lectura gratuita, aparte de los beneficios que le da TikTok, y el que renueva su suscripción, también le dan sus, sus, o sea, es una respuesta gratuita, ¿ya? Ahí, ¿ok? Listo, entonces, aquí, ahí está, sin más nada que decirle, ya mañana, lo continúo acá, ¿ya? No quiero hablar más temas del Estado, porque eso ya no es, ya no es bueno estar tocando ese tema, porque es muy delicado las cosas que están pasando, y yo ya no me quiero meter ya más en eso, imagino que todos, la mayoría, la cosa no está tan suave como se piensa, hola, ¿qué tal? Soy de Elvira, soy del signo de Libra, ya dije Libra, a menos que manes tu coral o tu yape, Elvira, a partir del coral, ¿dónde está Richard? A ver, a ver, a ver, hay gente nueva, yo estoy viendo acá gente nueva, ya, yo me quedaría, pero, soy acuario, ya dije también acuario para el día de mañana, ¿ya? entonces mañana entro así como en la noche, entro como a las ocho y media, nueve de la noche más seguro, nueve de la noche estoy entrando, porque no lo creo, nueve de la noche estoy entrando que sea un rato, pero voy a tratar de grabar, a ver, hola, soy Nebo, please, pero ya dije el horóscopo para el día de mañana, y además en mi perfil está el horóscopo del 16 al 31 de diciembre, ¿sí? y ya también di los rituales que se van a hacer en estos días, que le corresponde a cada signo, lo vas a encontrar en el Facebook, te miran ya de qué, ya, en el YouTube, este, para los que tienen que estar de acuerdo a su signo, qué es lo que le corresponde, ¿no? entonces dice, de acuerdo a lo que ha salido de la carta, le estaba diciendo qué baños tienen que hacerse, y qué velas tienen que poner, los colores que les corresponden, entonces eso es para, lo voy a compartir más tarde, para que mañana lo vean en el Facebook de Minas y Arrake, ¿ok? ahí, y si no, lo voy a ir pasando, que sean los rieles de Instagram, así por partecitas, ¿no? pero es mejor ver el video completo, para que los vean, y ahí se puedan ayudar, ¿entiende? ¿ok? entonces nos estamos viendo, hasta mañana, ya, y que le voy a hacer los horóscopos a cada uno, en las predicciones del 2023 a cada uno, ¿ok? muchas gracias, nos estamos viendo, no se olviden, el horóscopo está ahí, estoy muy, mira, el que haya ganado hasta el día de mañana, porque tengo que subir los horóscopos del 2023, ¿sí? este, le voy a, con ese, con ese signo, yo por ejemplo, empecé la vez pasada con Virgo, después comencé, ahora he empezado con Géminis, ahora no sé, creo que voy a empezar con, con, con Tauro, creo, ahí creo que se, que le está ganando, entonces ya con ese empiezo, pero la vez pasada, en vez de pasar Géminis, cáncer, empecé, dije Géminis, este, Tauro, y me fui para atrás, y me fui para adelante, ay Dios mío, se me pasó, se me chispoteó, ya, entonces así, ya, entonces las vemos, y ya, y, entonces, no se vayan a perder, mis horóscopos y predicciones, y si tienen alguna pregunta, para hacer expediciones, de gente extranjera, ahí se va a hacer, ya, ya de Perú, mucho se ha hablado, y se ha tocado, ya hay que esperar, nomás que las cosas sucedan, que lo que tiene que pasar, que pase, y, y, bueno, pues ya cada uno toma su decisión, muchas gracias, nos estamos viendo, que Dios me lo bendiga a todos.